Isaac Leigh, jefe de los contenidos de Televisa y de Univision en Estados Unidos de América, anunció hace unos momentos su renuncia. «Me siento orgulloso del servicio hecho a la comunidad latina en Estados Unidos de América», dijo el ahora exdirector de contenidos televisivos, quien es Isaac Leigh. Fue responsable de la expansión digital de Televisión Latina en Estados Unidos de América, adquiriendo medios como Gizmodo y Media Group. Fue ganador de múltiples reconocimientos de periodismo como el Premio DuPont, IE y National Headliner gracias a la profundización de sus investigaciones. Recibió reconocimientos internacionales como el Cronkite, el Premio de Periodismo Rey de España por su calidad en periodismo político y digital. Bajo su administración, Univision logró consolidar alianzas con empresas transnacionales como Disney y ABC para la creación de plataformas de cable digital en inglés. Podría interesarte, Nickelodeon anuncia el regreso de Rugraes ve el nuevo teaser de «Strainer Things» Fernando Castillo articulista internacional.